Parte 2 de la investigación de Benjamila Aquí estaban entrevistando a Benjamín y Mediose escucha a Camí Diciéndole a Benja te quiero, no sé exactamente si eso fue lo que dijo Camí Acá le preguntan a Camí si tiene un modelo ideal para un chico Ser su novio y Benja al escuchar la respuesta de Camí se pone serio No tengo un modelo de hombre para que sea mi pareja ideal Pero sé que yo como persona soy muy difícil así Acá Camí y Benja estaban viendo el beso del avión Benja, dijo no Fue tan bueno me uniera, ganado otro Acá Camí no parecía enojada Será que en ese tiempo eran novios No me quiero morir, no me quiero morir Pero quédate tranquilo, no va a pasar nada, de verdad, no va a pasar nada No, no me quiero morir, no, no, no me quiero morir sin decirte algo ¿Qué? Si te pillo, también te puedo No, 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 ok Yo te amo Te amo con toda mi alma No, no me quiero morir No No Prefrente Adiós No, no fue tan bueno Creo que tendría que haber ganado otro Pero bueno, estaba bien con la situación Claro, igual Je, igual Ok